Yo he tenido pequeñas derrotas, pero ¿la más dolorosa o la más heavy, la más fuerte? No sé si es una derrota o es... O fracaso también podría ser. O fracaso, sí. Es un gran fracaso. Es que van ahí. Es que van fracaso y derrota van de la mano. Pues bueno, fue un fracaso y una derrota. Bueno, como hace unos 15 años, yo me hice un curso y el curso era... Tú escribías cada uno de los participantes, escribía una escena y luego la representaban los otros. O sea, tú siempre escribías y siempre tenías que interpretar. Entonces me tocó interpretar las de otros compañeros, pero cuando tocó mi escena, después de que la hicieran, evaluaban qué tal la habías hecho, qué tal era tu escena escrita e interpretada. Bueno, yo la hice y dijo la mujer... Mierda, he dicho que era una mujer buena. La persona del curso dijo, bueno, podemos sacar una conclusión de esta escena y es que la persona que le ha escrito o es muy, muy, muy vaga... ¡Ostras! ...o es subnormal. ¡Qué agradable! ¡Qué agradable! ¡Por favor! ¡Te lo juro! Normal no lleva adelante adjetivo aumentativo. Es muy dolorosa, ¿eh? Es dolorosísimo, sí. Es una gran derrota. ¿Tenemos el nombre de esa mujer? No. Vamos a llamarla. Tenemos conjeturas. Yo tengo una conjetura. No, caja, caja, caja. Tenemos al teléfono a la hija de puta. ¡Casate, boludo! Juan Car, ¿cuál ha sido tu derrota más dolorosa? Mi derrota mayor tiene que ver con el amor. Normal. Hombre, hombre. Enamoramientos y tal. Hace unos 10 años, más o menos, había una chica que me encantaba, pero hasta niveles de enfermedad. Yo tenía fiebre cuando la veía. Y dije, voy a ligármela, voy a intentar. Lo hice de todo. Le componía pequeñas canciones al pianito, se las ponía por teléfono, poemas. O sea, todo lo posible. Cartas, incluso cartas, que ya no se estilan ahora. Y antes tampoco le mandaba cartas y tal. O sea, todo lo que os podéis imaginar. Incluso yo era en la época en la que empezaba a aprender a tocar el violín, le llamaba por teléfono a tocar el violín, de todo. Y digo, ya, esa tía la tengo seguro, ¿no? Porque todo lo que le he hecho... Es imbatible. Es imbatible. Pero es que faltan cosas por contar de lo que he dicho. O sea, todo lo... Y más, y más, y más, y más, y más. Bien. Pues el día que la veo y tal, buen rollo, y nos hicimos novios, macho. ¿Nos hiciste novios? Esa es mi derrota, tío. Me hice novio de esa tía. Cuatro putos años de mierda. Tirados por la basura. Horrible, tío. Pero tenías mucha expectativa, Juan Carlos, tenías mucha expectativa y... Sí, yo pensaba... Yo quería como una cosa en mi... ¡Pam! Pero no quería un noviazgo, macho. Cuatro años. Y es mi derrota mayor. Lo que te merecías. Duró cuatro años la derrota por el violinito... Y el pianito. Y el pianito. Y las cartitas. Las cartitas. Y los poemitas. Y los poemitas. Yo tengo una derrota muy bonita, porque, pese a mi aspecto, yo hice deporte en una época de mi vida y jugué un campeonato de balonmano. Eran tres partidos los que había que jugar. Nuestro equipo perdió los dos primeros. Porque, a lo mejor, los días anteriores había Macumba. Lo mumba, lo mumba, lo mumba. Ahí se decía Macumba. Entonces, en el tercer partido, en el medio tiempo, seguíamos perdiendo. Yo creo que no había jugado más que un minuto en los anteriores partidos. Entonces, me llamó el entrenador y me dijo, coronas, ven. Se me acercó. Y a mí todo eso empezó a ir como en cámara lenta en los partidos americanos. Y digo, me va a poner la mano en el hombro y me va a decir, esto es un desastre, confiamos en ti, sal y arregla esto. Y hasta que llegué a él, era todo muy lento. Cuando llegué a él, me dice el entrenador, dice, coronas, cambia los chándalos de banquillo. Pobrecito mío. Tú tenías expectativas muy altas. Y aquel pobre niño gordo, cambiando los chándalos de banquillo. Yo pensé que le habías dado un cabezazo a la nariz. Tú, Bepicol, eres una de tus derrotas, porque tú ahí sí que eres el abanderado. Yo soy un experto en derrotas y, además, os voy a ir gratuitamente a dar un truco, a ofrecer un truco para paliar la derrota. Ah, bien. Es muy simple, es una frase hecha, es una frase hecha que añades, porque una derrota no ocurre hasta que la cuentas. O sea, ocurre, vicariamente, ahí de manera... Pero hasta que no la cuentas, no la verbalizas, no se hace la realidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal tu familia? Pues ha muerto carbonizada en un incendio. Por lo demás, todo bien. Ya está. Te quitas ese mal rollo de encima, le quitas la incomodidad a la otra persona. Por lo demás, todo bien. Por lo demás, todo bien. Después de cualquier derrota, cualquier fracaso, cualquier cosa. O apuntarla, por lo demás, coma, todo bien. Y ahora bien, mi mayor derrota... Yo soy ambicioso en la derrota. Es decir, a mí, cuanto mayor es el enemigo que te vence, más me duele la derrota. Entonces, yo lo comenté alguna vez, pero lo voy a abundar un poco ahora. Yo perdí una partida de ajedrez contra un excampeón mundial de ajedrez, Boris Spassky. Boris Spassky, que ganó el título en el año 69 contra Petrosian. Luego lo perdió contra Bobby Fischer en el 72. Y le fue muy mal. Le fue muy mal la partida de esa derrota, tanto que acabó jugando conmigo. El 9 de diciembre de 1991. Ojo a mi actitud, porque claro, yo ahora no me siento delante de un excampeón mundial de ajedrez, ni loco, ni por dinero. Pero mi actitud a los 25 años era... Campeón mundial, ojo conmigo. Yo estaba sentado muy educado, pero por dentro era ese chulesca. Ojo conmigo, que te pillo un día malo, Spassky, y te reviento. Te meto. Total, que empezamos la partida en simultáneas, eran 25 simultáneas, yo era uno más allí con los que se enfrentaban a Spassky. Y lo que empezó a ser doloroso es que cuando llegaba a mi tablero no se lo pensaba. O sea, nada más llegar, veía el panorama, movía y se iba otro. Sin mirarte a los ojos. Yo no sé nada de ajedrez, o sea, mi idiotez era inabarcable. O sea, para mí mi jugador favorito era Capa Blanca, pero porque me gusta el nombre. Porque me suena sabandeño, ¿no? Capa Blanca. Pero yo no sé ni aperturas, no sé nada, pero me estaba fastidiando. Estaba por ponerle, no sé, un pequeño sombrero torero al caballo para que se parara a mirar. Y en 29 movimientos... ¿No te miró en ningún momento? No me miró, llegó, llegaba, movía, hacía un movimiento certero además. Intercambiamos damas a mitad de partida, a partir de ahí yo ya era un pollo sin cabeza. En 29 movimientos me aniquiló, jaque mate. Pero es mucho 29, aguantaste 29, tío. Sí, me puedo agarrar a eso. Pero yo tenía la última palabra y tuve una venganza que me supo dulce. A ver. Cuando nos dimos la mano se la di así floja. ¿Sabes? Cuando coges un racimo de plátanos maduros. Y esa se la comió. ¡Esa joda! En cero. De Movistar Plus. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!